todo lo que quieres saber de educación y pedagogía educast un salud educast un salud el podcast para aprender a enseñar ciencias de la salud la introducción de estrategias didácticas en la educación es una práctica muy utilizada en la pedagogía con el objetivo de atraer la atención del estudiante y así tratar de obtener un aprendizaje significativo dentro de estas didácticas con el advenimiento de las tecnologías de la información y comunicación en la actualidad se ha promulgado y promovido el aprendizaje virtual para lo cual se han propuesto diferentes estrategias como los web-based collaboration wear y dentro de ellos el desarrollo y masificación del podcast humanización aprendizaje significativo competencias didáctica educación ser maestro nuestros temas en educast un salud educast un salud el podcast para aprender a enseñar ciencias de la salud hoy abordaremos este tema con la doctora sandra díaz instructora de medicina interna y el doctor rené álvarez instructor de neurocirugía ambos trabajan en el hospital universitario nacional en bogotá colombia mi nombre es marco maecha y esta es la nueva herramienta para enseñanza y aprendizaje de educación en ciencias de la salud bienvenidos al educast un salud episodio video todo lo que quieres saber de educación y pedagogía educast un salud educast un salud el podcast para aprender a enseñar ciencias de la salud la enseñanza didáctica tradicional centrada en el docente está cediendo el paso a un enfoque centrado en el diseño en un escenario virtual y remoto por favor doctora háblenos de estas diferentes estrategias involucrar al alumno en un entorno en línea y promover la interactividad con el material estimula la eficiencia la motivación para aprender y la efectividad cognitiva la evidencia sugiere que el e-learning o aprendizaje electrónico es un método de enseñanza muy eficaz porque los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades más rápido que a través de métodos tradicionales centrados en el profesor lo que lleva a una mejor motivación y rendimiento sin embargo para que el aprendizaje electrónico sea exitoso deben existir varios elementos gestión del contenido adecuado diseño del curso objetivos de aprendizaje resultados medibles y comunicación fluida entre el alumno y desarrolladores del contenido la entrega es la ventaja más comúnmente citada del e-learning ya que los currículos en línea facilitan un mayor acceso al material de aprendizaje facilidad para actualizar y editar contenido instrucción personalizada simplicidad de distribución estandarización de contenido y responsabilidad del alumno el e-learning también puede mejorar potencialmente la eficiencia y la efectividad de la educación médico-quirúrgica uno de los enfoques de aprendizaje más utilizados es el b-learning o blindis-learning que constituye una modalidad semi presencial con unas actividades presenciales y otras en línea una de sus funciones es complementar fortalecer ciertas competencias que no pueden ser adquiridas en escenarios exclusivamente virtuales la constante evolución de estas estrategias acuña conceptos como el aprendizaje de B1 o en cualquier parte debido a la facilidad que dan las actuales tecnologías móviles inteligentes para la consulta de contenidos académicos en cualquier lugar y en cualquier momento todos estos elementos han sido muy importantes para el desarrollo de la metodología de e-learning o aprendizaje móvil Doctor Álvarez, entonces definamos qué es un podcast Es en este contexto que surgen metodologías como los blogs docentes entornos colaborativos y archivos de video y audio que favorecen la independencia del proceso de aprendizaje del estudiante así como permiten superar la barrera temporal y espacial dentro del grupo de herramientas mencionadas los podcasts se acuñan como concepto inicialmente en el año 2004 que parece resultar de la combinación de las palabras iPod y Broadcasting sin embargo, otros autores sugieren otras alternativas como Public, On Demand y Cast o Output y Broadcast a pesar de las diferencias en su concepción los autores coinciden en que se trata de un archivo digital disponible en la web que se puede escuchar desde la misma o descargarlo para escucharlo luego de forma remota que posteriormente extiende su definición para incluirlo como medio didáctico que puede incluir archivos auditivos y o audiovisuales con contenidos educativos elaborados a partir de una planificación didáctica con objetivos pedagógicos claros y permite que el oyente se pueda suscribir a los contenidos de su interés Doctora Díaz, ¿cuáles son las aplicaciones del podcasting y cuáles serían sus ventajas, especialmente en educación? Dentro de los usos del podcasting se encuentra uno particular centrado en la educación Se ha considerado el podcasting como una vía innovadora para enseñar, fomentando el aprendizaje autónomo Algunas instituciones ya la utilizan dada su versatilidad y facilidad para la movilidad El uso del podcasting como forma de educación presenta ciertas ventajas concretas para el estudiante como son El uso de podcast Potencia competencias en comunicación y relación personal Aprendizaje colaborativo Interpretación Análisis Selección y difusión de contenidos Promueve el aprendizaje autónomo implicando más al estudiante Contribuye con la planificación de su trabajo lo que llamamos autogestión del estudiante Disponer de las indicaciones del profesor para escuchar en cualquier lugar y momento aclaraciones o explicaciones del material Mejorar la comprensión ante la disponibilidad de repetición y reducir la ansiedad de la preocupación por los contenidos de una materia ya que se puede revisar cuando el estudiante desee Humanización Aprendizaje significativo Competencias Didáctica Educación Ser maestro Nuestros temas en Educast UN Salud Educast UN Salud El podcast para aprender a enseñar ciencias de la salud Doctor Álvarez, ¿y podríamos reconocer algunas desventajas de la herramienta del podcasting? A pesar de que la mayoría de los estudios muestran las ventajas de la aplicación de los podcasts en la educación también se encuentran desvestajas asociadas algunas dificultades técnicas relacionadas con el tamaño del archivo y el tiempo de descarga deseo alicente por clases en las cuales pueda interactuar y formular preguntas al profesor en tiempo real Existen también reportes que indican que los podcasts no tienen un impacto significativo en el rendimiento del aprendizaje Sin embargo, otros estudios soportan ganancias notables en el proceso educativo Doctora, ¿cuáles podrían ser las diferentes perspectivas de uso de los podcasts especialmente para educación médica? Dentro de los factores que motivan al estudiante para el uso de plataformas interactivas está incluso el aumentar su autoestima y mejorar su estatus dentro de la comunidad educativa mostrándose como una herramienta útil y flexible que motiva al alumnado Los podcasts cuentan con una popularidad que ha aumentado progresivamente de forma acelerada gracias a la naturaleza penetrante del internet, el rápido crecimiento e instauración de la banda ancha computadoras personales y multimedia que se han vuelto normales en el diario vivir así como la adecuada recepción del público ante los teléfonos móviles inteligentes Pueden obtenerse nuevas oportunidades para realizar el proceso de aprendizaje gracias a los rápidos avances de la tecnología Día tras día se desarrollan más herramientas que ayudan a interactuar con formas de aprendizaje distintas a las convencionales y que ofrecen otras opciones para transmitir y recibir conocimiento tales como las aplicaciones y las páginas de enseñanza virtual incluidos los podcasts Doctor, ¿cuáles serían los desafíos con el uso de estas estrategias que incluyen el podcasting? Existen preocupaciones con respecto al uso de estos medios como que el estudiante considerara que fueran suficientes para el adecuado aprendizaje o que en ocasiones podría estar en juego la confidencialidad de los datos de los pacientes o también incentivar a personal no idóneo a realizar tratamientos para los cuales no estuvieran certificados Estas tecnologías avanzan de forma vertiginosa y así sus ventajas y desventajas que poco a poco se les irá dando sus respectivos correctivos Todo lo que quieres saber de educación y pedagogía Educast UN Salud Educast UN Salud El podcast para aprender a enseñar ciencias de la salud Este podcast es un minuto presentado para el tercer diplomado de la educación y ciencias de la salud con la eficiencia científica de educación Agradecemos por la ayuda fuerte y poderosa de nuestra doctora, la doctora Marisa Cárdenas y al grupo de apoyo pedagógico y formación docente Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación ¡Gracias!